Ay cabrón Se cerró la puerta Con todo respeto voy a entrar a este lugar Solamente quiero saber Si hay algo aquí Que me lo muestre cerrándose la puerta Ay güey No, 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 no No, no mames Una pregunta Antes que era nada más como duda Para si alimenta un poco la historia del lugar La Casa Blanca Fue la primera casa De la familia Lagranche 1923 1923 tiene la casa Sí, más o menos Ella era la primera de los dueños Luego ya los hijos Y la lechería estaba enfrente O sea, donde está el vigilante Es donde estaba la lechería Y ya en los 60, 70 Los hijos De esa familia Que vinieron de Francia Hicieron esta casa de descanso Enfrente de De la lechería Ok Y ellos vivían en los dispados Pero es como que la casa De verano Por así decirlo Ok, y eran de De franceses Sí Ok, ok Emilia Lagranche creo Ellos nada más Producían Leche Para la élite O sea, no era para todo mundo Amigos Bienvenidos a esta Exploración urbana El día de hoy nos encontramos En lo que es La antigua casa Lagranche Esta casa pues fue fundada En el siglo pasado Fue esto en 1930 1920 y tantos Y bueno Esta casa fue muy popular Porque aquí empezó La empresa Lagranche La gente de Monterrey Antiguo recordará Esta leche tan famosa Y bueno Es una casa Que está muy interesante Porque pertenecía A una familia francesa Que hizo aquí un asentamiento Y empezaron una empresa Grandísima de leche Que surtían solamente leche Para la gente de opulencia Gente de dinero Pero bueno Esta es una breve historia Que les doy de intro Aquí estamos Tiny y yo ¿Tú cómo te encuentras? Muy nerviosa ¿Estás nerviosa? Sí, tengo miedo Yo me vine preparada Y me tapé el ombligo Me tapé el ombligo ¿Para qué destaparse el ombligo? Para que no me entregan Malas energías Y también me echó A bendita me bendije Antes de venirme Porque soy muy susceptible A todo este tipo de cosas Yo creo que nunca Me han escuchado tan seria Sí, no Yo también me siento nervioso Amigos Hoy en la cámara Nos acompaña el Teniente Nack Ahí si quieres meter la manita Mira para que la banda te vea Esta es la primera exploración De Le Caben 2 Agradecemos a Rosaliano Que ya él se metió Él ya está en la parte de adentro Él nos da acceso a este lugar Y agradecemos también Al dueño de este lugar Al señor de la Grange Que nos dieron acceso aquí Para que conozcamos Esta casa abandonada Que pertenecía A esta familia francesa Que fundó Este emporio de leche En Monterrey Así que bueno Acompáñenos A ver, vente Vámonos para acá A la madre Bueno Ya vamos empezando con cosas Iniciando Iniciando Al tiro Dice el Rosaliano Que nos pongamos al tiro Hay que ponernos al tiro Gente Porque si nos mencionan Que puede haber de todo O sea El tema también Con las exploraciones Más allá también De lo paranormal Es que podemos pisar Un clavo Un animal El Teniente Nack Se vino en shorts Teniente Nack Tenga cuidado Oye, también hay que mencionar Que nos vinimos preparados Me traje un Taser Por cualquier cosa Todo puede pasar O sea Hay que Hay que venirse prevenidos Igual con tu celular También si quieres Ir alumbrando Ahí voy A ver, vamos Aquí Rosaliano Nos va dando Guía Ten cuidado Por este lugar Ten cuidado También ahí tú atrás A ver Bueno pues Vemos un lugar Totalmente abandonado Obviamente Aquí en esta parte ¿Qué sería aquí? Rosaliano Como que aquí era una Como que aquí a lo mejor Le tiraban residuos De líquido De algo Mira ahí se ve como Una tubería Y aquí en la parte de arriba Se ve también como Así que había una ventanita O algo por ahí A lo mejor algún caño O algo donde se vaciaba Algún líquido Por aquí ¿Esta qué venía siendo? ¿La casa Como de vacacionar? ¿Esta era la casa De vacacionar Rosaliano O era la La de la fábrica? Era la casa De vacacionar Mira esto Se ve tétrico Este tipo De cosas Que se ven por acá A mí me Pues sí Me generan Como No sé Como cuartos Como de los psiquiátricos De este tipo Azulejo O como Las morgues Que ponen aquí Los cuerpos Mira Betita A ver Betita Dice A ver Vamos Vámonos por acá Ay güey Aquí sí está bien oscuro Mira aquí se ve Este techo Hay que tener cuidado Ahorita que andemos Por arriba Porque este techo Está frágil ¿Verdad Rosaliano? Se pusieron unos barrotes Aquí porque El techo Sí está Se estaba cayendo Se ve que está frágil Uy Las escaleras De miedo A ver Vamos a la parte de arriba Por acá A ver Vamos a acceder amigos Véanse Sin miedo Sin miedo Uy güey Cabrón Me asustó Me asusté Aquí andaban echando cheve Miren Ay cabrón Se cerró la puerta Sí Ay cabrón Se cerró la puerta Sí Sí ¿Con la caída? No 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 A ver a ver Esa es Te digo La que se ahorita Dice Ábrela No A ver Ábrela tú No A ver Te me esto Sí Te me arrastro Sí No hay aire Sí, no, no Sí, sí, no hay aire ¿Bulita? Sí A ver No mames Y está dura Para cerrar A ver A ver si hay algo Que la cierre No mames No A ver Vamos a ver Qué pasa No Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Tranquilo Tranquilo No pasa nada Todo tranqui No Pero no hay aire No, no hay aire Aquí no hay nada de aire Pero o sea Cómo Esperó que yo me metiera Sí Bueno, que tú fuiste Te me fuiste el último A ver Métete otra vez Vamos a hacer el recorrido Otra vez A ver qué pasa Nos esperas aquí Rosalía No Sí A ver Vente, vamos Sin miedo Sin miedo Vamos a ver El mismo recorrido Cuidado Cuidado No te vayas A ir para atrás Ok ¿Me meto yo primero? El primero El mismo recorrido Es que no tiene por qué Cerrarse, ¿verdad? Sí, ¿no? No, y aparte Moverla está duro Está dura Está dura Acá también se ve Algo tétrico Aquí es donde está peligroso Sí, entonces no hay que brincarnos Para acá Porque puede Ah, ok, ok A ver, vamos a avanzar Sí Vamos para allá o aquí Sí, vamos a ver qué Por dónde No hay Por allá Ok Ah, ok Sí Allá no hay nada, ¿verdad? Nada A ver, pásame la Este Pásame el teléfono Sí No, ya no se cerró Pásale Sí, estuvo bien raro eso, güey Sí A ver, espérate Vamos a checar aquí Este cuarto ¿Qué hay acá? ¿Qué hay de este lado? A ver Me imagino que esta era como una Un closet Algo Sí Mira, ahí hay un bote Bueno Una botella Una botella Sí Acá de este lado es un baño A ver, contexto para la gente que lo está viendo en vivo Estamos en un lugar que era una casa de descanso de la empresa La Grange Y estamos en la casa donde ya está abandonada, o sea, de la gente, de los millonarios de esta empresa Y este era el baño, ¿no? Pues obviamente, muy de la época, ¿no? 1930, 1940 Ay, cabrón 1930, 1940 Esta casa No, este pedo estuvo rarísimo, de lo de la puerta Nuevamente, vamos O sea, y está Sí, qué bueno que está grabado Cuidado, cielo Hasta para acá, amor Cuidado No te mames, no te mames, no te mames Ya voy para abajo, a ver No, 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 todo chido Qué pedo con esa puerta A ver, al chile Vamos a hacer algo Apaga la lámpara, si quieres, bájate ¿Voy? Sí Si quieres, bájate ¿Tú? ¿Yo? O espéranos ahí, o no apagues tu lámpara Ok Yo me espero acá con Rosalía Sí, apaga eso Voy a hacer algo ¿Se ve? Vamos a hacer algo Me voy a meter, güey, solo Y vamos a ver si se cierra, güey Al chile, yo estoy como Curioso Curioso, sí Con todo respeto voy a entrar a este lugar Solamente quiero saber si hay algo aquí Que me lo muestre cerrándose la puerta Si eso pasa Pues estaba documentado, güey Estaba documentado que sí existe todo este pedo Sí, a ver, pásate Siento una tensión, güey A ver, voy a apagar esto Vente, vámonos No, no se pasa nada Vámonos Sí, sí, no Pues aquí también me asustaron ¿En dónde está el tacueche? Allá Ah, pues está Yo creo que está por allá ¡Ay, güey! ¡No te pases de mierda! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A la verga! ¿Ustedes lo movieron? ¡No, no, no, no! ¿No se está arriba? ¡No, no, 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 no! ¿La puerta sigue atorada? ¿O lo movieron? ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no mames! ¡No mames! ¿Estamos igual? O sea, ¿neta, neta? Sí, no, no, igual Y está trancada Estaba trancada en el piso O sea, la puerta iba adrede La puse así atorada Ya ves que está hinchada la madera Y se atranca la puerta No hay por qué se cierre Y ahorita lo que hice fue subirme Y decirle, a ver Apagamos todo Si estás Si estás aquí, muéstranlo Apagó las luces y todo Nos metimos No pasó nada Y me estremeció ¡Wow! No, no, ya no quiero ver A ver, última Vamos, una última, mira ¿Nos esperas aquí? ¿O vamos? Ay, no sé Me da miedo No salía, no Acompáñanos Sí A ver A ver, última vez Y voy con Voy con todo Y no vengo en la exploración con usted Verga No sé, sentí algo por aquí ¿Te vio? Sí, como si algo me hubiera visto Sí Como si me hubiera visto algo aquí O sea Aquí Sí 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 Yo opino que vayamos otra O sea, vamos a investigar un poco más para acá A Chile me da miedo ir para arriba O sea Vamos, vamos Apaguen las luces No, no quiero apagar las luces Vamos a dejar nada más la lámpara Esta Esta es la lamparita de mano Apágate eso, Mene No mames No mames Vente, vente No mames ¿Está cerrada? Sí ¿Está cerrada? Sí Para que vean que no es mamá de lo que estamos diciendo O sea La puerta se atranca Y está cabrón Ustedes se van a dar cuenta ahorita que la mueve Mira No hay aire No, no hay aire No mames No hay aire No hay aire Vamos para abajo Yo sí Ya me sentí medio extraño aquí Sí Sí Vamos a meternos por acá O sea, por el otro lado donde no hemos entrado Buenas noches, bandita de Insta Andamos grabando una exploración urbana Y nos acaban de cerrar una puerta Se sintió la pinche vibra Cargón ¿Aquí qué era? Esta es la de madera Aquí era Esta que es como una banca, ¿no? Esta es como una banca de madera, ¿no? ¿O qué es? Sí, ¿verdad? Cuidado Este es el techo de madera, ¿ok? Tengan cuidado, chicos ¿Es un pedazo de... como un lavabo? Esa está cerrada A ver A ver A ver, de este lado, ¿qué es? Un baño, ¿verdad? Ay, cabrón Tú De repente los estrenos se dan miedo, güey A la madre, aquí ya se ve Se ve más tétrico Aquí se ve tétrico De la madre Mira, aquí hay una alfombra Que debe ser del año del caldote ¿Para la casa? Para el estudio A ver, de este lado, venga No les miento Estoy temblando Oigan, ¿y se dan cuenta que la puerta no se ha cerrado? No, no, no No, eso de la puerta estuvo No, está muy frágil Yo me imagino No es recomendable Sí, no, yo creo que no A ver, vamos para allá A ver Sí, se ve que está muy frágil Ya comida por las termitas Mira, cómo se ve aquí Huele a madera Sí, me da bien A ver, no voy a subir todo Pero voy a subir aquí Aunque sea unos dos, tres calones Ten cuidado, ¿eh? Para saber cómo se siente aquí La madera No, sí, mira No, hombre Mira nada más A ver si ahorita le pueden meter un zoom a la cámara Estos periódicos de cuándo serán, güey De Dinamarca Cuarta sección, dice ahí Mira, mira Cuánto tiempo no tendrán Mira, aquí también hay papeles Ah, mira, ahí hay un bote de los de Lagrange Sí ¿Dónde? Ahí, míralo Ahí está Crema, dice A ver, agarralo Crema Lagrange Dice Bueno, ese es el que les decíamos en el inicio Ahorita que estábamos grabando el intro Este terreno, esta propiedad Pertenece a esa familia de Lagrange Si ustedes pueden ver ahí la Torre Eiffel Les digo que los dueños son Miren, estoy temblando, banda O sea Los dueños son europeos Y ellos fueron los que crearon aquí este emporio Y pues ya no se sabe nada Ya el dueño actual con el que estuvimos hablando por teléfono Él ya pues es un empresario que compró aquí Y pues no tiene ya más información más allá de este lugar Mira, se me parece que esto es un Martín No, a nuestro No, eso no Era de alcohol, ¿no? Dice Martín Y como que era de bebida alcohólica A ver, vamos Por allá Al fondo Con una bota No mames ¿Qué pasó? A la verga ¿Qué cayó? No sé Pero si se no haya ¿Por qué va a sonar? O sea, si estamos aquí nosotros Pudo haber sido esto A la verga No mames ¿Qué pasó? A la verga Y corriente de luz Miran aquí ¿Qué hay? Míralo Mira, mira Ven acá Hay muchos frascos y papeles Cuidado ¿Esto de qué es esto? Mira, mira Y todavía tiene un líquido eso Mira Ah, la madre O sea, está intacto desde hace muchos años aquí Porque mira, hace bote Aceite de maíz La gloria Mira, ese Consomé de pollo Era una cocina entonces aquí Mira la madera aquí ¿Cómo se ve? Voy, voy, voy Se escuchó como que si La madera se moviera No sé A ver, aquí ya estamos más En el fondo de la casa A la verga ¿Qué pasó? Igual, me sigo sintiendo como si Algo ya me estuviera viendo mucho a mí Acabo de sentir como si Alguien estuviera atrás de mí ¿Dónde está Rosario? Acá está Rosario Vamos a la otra A ver, vamos A ver, amigos Aquí vamos saliendo por la parte De atrás de la casa Esto sería el patio Y nos vamos a dirigir A la otra casa Que está justo aquí Como ustedes lo pueden estar viendo La casa no está alterada Como tal Las cosas que se ven ahí Los frascos de vidrio Todo se ve Como que un día De pronto dejaron de venir Y ya nadie volvió a mover las cosas Cuidado Aquí es igual una casa completa O es solo como un Como un recreativo Como que es ¿Tiene una alberca? ¿Tiene una alberca? A ver, vamos Tienen cuidado, chicos ¿Qué? No, hombre, es que Qué cabrón Ah, mira Si de repente puedes Hasta más minagas Y de cosas que veas Que te llaman la atención Ok, pues Como pueden estar viendo Esto era Una alberca antes Y pues sí se ve De estas familias opulentas De gente que Imagínate Para qué entonces Poder tener todo esto Una alberquita Pues había Había opulencia Había dinero A ver, vamos a A meternos por acá ¿Por dónde? Aquí hay una entrada Mira Vamos ¿Sí? Por ahí derecho Sí, por ahí derecho es A ver, vamos a ver No, pues aquí estamos Las moscas Sí Sí Vamos con las telarañas Mira Oye, a mí me da pendiente Porque están saliendo Muchas moscas, ¿eh? No voy Ay Mi Dios lo mande Ten cuidado Ten cuidado con las telarañas Mira Sí Hola Amor ¿Hay alguien aquí? ¿O hay algo? Ay Tela araña Sí, bastantes Sí, bastantes Tela arañas Grandes Ya en esta parte Ya en esta parte de la casa Se siente Humedad Fuerte, ¿no? Aquí no hay aire, nada Nada de aire, nada ¿Usted qué tan seguido Viene para acá O casi no viene para acá? Nada No más Cuando viene Ya se sabe Más o menos El recorrido Sí 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 Está como que obstruido Con un mueble A ver Igual cocina Cuidado Gente que viene a hacer Trabajos de brujería ¿No le ha tocado ver? No ¿Se escuchó hoy? Sí A ver, ven de ese lado Es donde estábamos Solita, ¿no? No sé Sí, estábamos Del otro lado A ver Acá se ve algo más, ¿ven? Ya se ve Ah, sí, es del otro lado Sí, estamos Salimos del otro lado Sí Ah, me asustó ¿Nos asustas? A ver Hay que tener mucho cuidado Mira ya cómo se está cayendo Aquí hay que tener cuidado amigos Porque miren Ya lo que ustedes ven en el suelo Es lo que se está cayendo De aquí del techo De pronto se desprende Me imagino que cuando son temporadas Así fuertes de lluvia Empieza el desbordadero del techo ¿Qué fue? No, no me asustó nada A ver A ver, esto qué será Si alguien sabe también Por favor Ahí nos comenta en el video Eso es un aire ¿Un aire acondicionado? Sí, es un aire lavado Claro Ah, pues sí, mira Aquí hay como una manguera Sí Oye, de hecho huele mucho Como a caca aquí, ¿verdad? Como a algo echado a perder Se me hace que llame su rey No me di cuenta Ah, mira, sí Es como a Había como aire acondicionado aquí Ahora sí Ya salimos del otro lado Cuidado Cuidado, Nat Oye, qué tenebroso se ve ahí, mira Saben a qué me recuerda A la escuela De En donde fue Chavo Que se le aparece a la niña Que se le hicieron las puertas Sí Aquí entramos Hola Aquí entramos ya, mira Mira la puerta esta Muy vieja Mira nada más Cómo se ve esta postal, amigos Este sería como El Pues sí Donde se dividen las recámaras, ¿no? Sí Mira Mira, esto te era ¿Como un jacuzzi o qué? ¿Cómo, perdón? Oye, hay más y más y más cuartos Siguen saliendo cuartos aquí, miren Aquí hay otros dos cuartos con cajoneras Aún están las cajoneras aquí Mira, es como un baño, ¿no? Ese A ver Yo creo que por Por el tipo de pared Puede ser el que sea un baño ¿Para eso? Sí Sí, era un baño Y ahí está para Colocar Detergente O cosas así Sí, sí, sí Era un baño A mí este me generó mucha curiosidad Mira, ven A ver, ¿qué es? No, mami Invitado Leonardo Núñez No No Está dentro de un libro Colegio irlandés De hecho, en la foto se ve a ver Sí Colegio irlandés de Monterrey De la amistad A ver, trata de voltear el libro con el pie Es como un libro escolar, ¿no? Nada más No, ya ni se ve nada, mira Sí, dice como un libro Estas casas Así eran las casas de antes Muy, muy grandes Imagínate Ah, mira, ¿qué es esto? Algo de Cervantes Aquí había cultura, señores En esta casa Leían a Cervantes Aquí está de nuevo, mira Aquí hay otro vestigio De lo que era La empresa Granch ¿Cómo? A ver, si puedes tomar una foto En esto Sí Sí Mira Hace cuánto tiempo Será eso Pero si me saca de onda Por ejemplo Ver los cartones De la leche De la Granch Un billetillo Un billetillo que se da por ahí Me dice Desde 1929 Ya van casi 100 años Vénganse Vénganse amigos Llevamos para la salida Como que un archivo ¿No? Es como un polioretano Mira Como que aquí Vienen unos servidores O algo así Último dice Último ahí Sí A lo mejor esto lo metieron Pero como que aquí Era algo Para Ya sea frío O calor Para aislar El polioretano Para eso es ¿Qué fue? ¿Escucho un grito? Sí Sí Aquí también hay otro cuarto igual Como de material aislante No Y se siente Mira Desde que entramos aquí Cambia Cambia El audio No A lo mejor Era como algo De refrigeración Mira ¿Verdad que sí? A lo mejor Era un cuarto frío Ahí era como Una azotea Una Comenten ustedes Si llegaron a ver algo Que nosotros no Nosotros solamente Por Lo mismo que tenemos Esta luz Que Que nos encandila De repente Estamos enfocados En no pisar algo Y se nos puede ir algo Así Que a lo mejor Ustedes observaron Fijen el minuto Si ustedes llegaron A ver algo Y esperemos que no Porque si no Me va a dar miedo Ese yo creo Que Ha de ser Concreto Si esto es Concreto Este no nos metimos A ver Este que es Un cuarto Mira que hay otro En base de la Grange Si O sea La mejor Era para Colocar Mira Empaques O cosas así Ese olor peculiar Como a polilla Como A madera A maleta vieja Yo llegué con frío Y estoy sudando Ya Yo tengo miedo O sea Yo me quedé Con la puerta Yo creo Que lo de caballero Sería por último Ir a ver Qué pedo Con esa puerta Yo creo que no Ya creo que Dos o tres veces Que fueron Que Que fueron Tuina Son suficientes Nos podemos Encontrar Con la sorpresa De que ahorita Esté Abierta Ya vamos regresando Amigos Ya nos vamos regresando Vamos a pasar otra vez Por Por la cocina Que En mí lo particular Esta área Se me hizo de película De Resident Evil Una almohada aquí Un baño Se me hace muy rollo Silent Hill Muy Resident Evil Ahí esa madre A lo mejor Aquí era la sala ¿No? A lo mejor Aquí era Aquí fue Donde sonó algo Sí Aquí Cayó algo Sí Aquí cayó algo A ver Esa es una chequera Banco Monterrey Dice Moneda nacional ¿Qué? El forro El forro El forro De las paredes ¿Verdad? Esta es que Es una caja fuerte Mira Esta era la caja fuerte Aquí estaba Pues el billete El dinerito ¿El ropero? Sí A lo mejor Hay un ropero Quiero ver A ver si hay fechas O algo Pero no Pero así está El Monterrey Antiguo Aquí parece El Obispado Todas esas cosas Es como una biblia Eso ¿No? Mira güey No inventes Viejo 18 de febrero Nada más ¿Verdad? ¿Qué era lo de impuestos? Total 56.675 12 de mayo 1973 Me imagino Que era como que El inventario Sí Sí pues aquí estaba La caja fuerte ¿No? Caja fuerte Cocinita Vamos a caminarle Para allá ¿Un cassette? A ver Ah sí Se ve que es un cassette Muy viejo Como un VHS Es un VHS Tiene cinta aquí ¿Qué imágenes Se guardarán Aquí adentro? ¿Alguna piñata De los hijos De la grange? ¿La boda De los dueños De la grange? Una película De Disney Sí Imagínate que nos lo llevemos Y que sea algo Bien pétrico Así como de película ¿No? Que sea como De estos videos En la deep web Sí Ya veo la salida Ahora sí Sí A ver Igual aquí Cuartos solos Como que de bodegas Este es el patio Aquí también Era una alberca Para poder ver ahí Televisión y todo ¿Verdad? Y allá está La escalera del cuarto Que se cierra la puerta Ahí está Peligroso Subirse ¿No? Sí ¿Hoy? ¿Oíste? Sí No sé dónde se escuchó Pero se escuchó aquí cerca No sé si acá ¿Como que se escuchó Tras la puerta? No No, no sé ¿Como un paso? No, sentí como que se hubieran Movido algo A ver, vente Vámonos Vámonos por acá, amigos Ya vamos a la salida Ya me empecé a sentir pesado Yo Desde que llegamos Créeme que yo tenía un nervio Y Mucho Mucho miedo Sí, aquí Es arriba Donde se escuchó A ver No, ya no se cerró ¿Voy? ¿Voy? Me da curiosidad esa puerta La neta es que está muy atrancada Como para que se haya cerrado Muchos baños, eh Muchos baños Ahí está Sí Como un closetcito Y Sí, sí da miedo a este lugar O sea Yo creo que esta casa Es la que tiene más energía La otra no la sentí tan Sí Sí, creo que esta trae como más Más cosas Sí, yo también creo eso Siente como que más pesada Como que te Sientes una Como que alguien te está Persiguiendo por atrás O como que está aquí Pues vámonos para afuera Amigos Y así estamos llegando ya al final De esta exploración urbana Esperemos que les haya gustado Si fue así Denle un enorme like La verdad es que no somos Pues de este tipo de formato Pero cumplimos con ustedes Les dijimos que íbamos a hacer Una exploración urbana Y nos vinimos aquí A la antigua casa De la familia La Grange Si les sigue gustando este contenido Díganos Coméntenos aquí Abajo Hubo mucho miedo Yo me siento Como que Trabada Siento que no No me salen las palabras No me están fluyendo Me siento nerviosa Adentro Me asusté bastante O sea Sentía como que alguien Nos estaba persiguiendo A pesar que éramos De los últimos Sentía muchas cosas Entonces Vale la pena verlo también Y comenten Si les gustó Denle like Comenten si ustedes Vieron algo más Nosotros pues Como vamos enfocados En no caernos En no pisar algo Quizás se nos fue algo Por ahí Entonces si ustedes Vieron algo Comenten el minuto Esperemos que les haya gustado En la cámara Nos acompañó El Teniente NAC Que se rifó Como los campeones La verdad es Es difícil ir grabando Y ir viendo Por donde pisar Así que También mucho crédito Para el NAC Que se rifó con nosotros Esta aventura Y sin nada más Que decirles Bandita de Le Caben 2 Gracias por ver este video Y nos vemos En el próximo Bye Bye